Hola, Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, yo trato de conectarme, pero pasa algo, los escucho, pero no veo nada. Dile que se hable de ver conmigo. Hola, aquí estamos. Hola, Michelle, buenas noches. Buenas noches. Señora Astrid, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué quieres? ¿Todo bien por allá, Michelle? Sí, todo muy bien. Ya nos estamos preparando, pero ya aquí estamos. No se preocupen. Buenas noches. Maestra de maestras. De verdad, muchas gracias. Soy su fan, la admiro mucho. Nayo Velasco. Nayo Velasco. Nayo. Nayo Velasco. Bienvenida, bienvenida, maestra. Bienvenida a esta plática. Mucho gusto. Bienvenida a esta plática, a esta conversación que vamos a tener. Sé que lo va a disfrutar. Sé que nos vamos a llevar un buen sabor de boca, más de su talento. Y pues bueno, usted me indica cuando, cuando, cuando iniciemos, maestra. Estoy lista. Estoy lista. Perfecto. Voy a presentar el programa, maestra. ¿Qué tal, amigas y amigos de Y tú? ¿Quién eres? Soy Nayo Velasco. Y esta noche me visto de gala. Me visto de gala porque tengo una invitada de talla internacional. Para mí, el sinónimo de, de mi invitada es que es artista en toda la extensión de la palabra. Veo en ella todo el arte y la cultura y me enorgullece platicar con ella porque ha puesto en nombre de México muy, muy en alto en otros países. Gracias. Le doy la bienvenida a Astrid Haddad. Bienvenida, Astrid. Muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Maestra, buenas noches. Bienvenida. Y empezamos. Y discúlpeme que le hable de tú en esta pregunta, pero lo amerita. No, háblame de tú, por favor. Es más fácil. ¿Y tú quién eres? Rompamos el turrón. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? ¿Quién es Astrid Haddad? La mujer, el ser humano. ¿Cómo te describirías, Astrid? Como una mujer apasionada y una mujer apasionada que se expresa a través de la música, el canto, la creación. En fin, más que nada soy eso, una mujer que toda su vida está dedicada al arte. Y esa es mi pasión. ¿Qué significa para usted el arte y la cultura? Pues es mi forma de vida y pienso que el arte, la cultura son las formas más maravillosas que tenemos para enaltecer el alma humana, el ser humano, el pensamiento. Sin eso nos pareceríamos muchísimo a los animales. Pienso que el arte y la cultura es lo que nos distingue de los animales porque es lo que nos permite crear y aspirar a universos mucho más elevados en donde aprendemos con el arte y la cultura. Nosotros no nada más creamos nuevos universos, sino también aprendemos a ser mejores personas, a ser, a entender más la vida. La vida es muy compleja y pienso que lo que hace en el arte y la cultura es que, como la poesía, por ejemplo, que no tienes que entenderla, pero que te llena de tal manera que te hace mejor gente después de que lees poesía. Te hace una gente más sensible, más propicia a las buenas cosas. ¿Qué hay en el alma y en el pensamiento de Astrid? Pues lo que tiene cualquier otro ser humano, unas ganas enormes de expresarme, pero sobre todo unas ganas enormes de ser feliz en esta vida, de aprender, de indagar las cosas. Mi curiosidad es infinitas, mi curiosidad es infinita y pienso que es una gran suerte estar viva en esta vida por todo lo que nos permite conocer y gozar, tener el placer, porque hasta cuando tienes dolor también puedes conocer y aprender muchas cosas. ¿Cree que con la vocación se nace o se adquiere con el tiempo? En su caso, ¿cómo fue? Yo pienso que hay cosas con las que naces, hay talentos con los que naces, hay gente dependiendo a lo que te vas a dedicar, hay gente que nace con ciertos talentos como para tocar el piano o dibujar o cantar o lo que sea, pero pienso que la vocación la vas haciendo. A mí me gustaba cantar, yo tenía la vocación de cantar y decir poesías de chica, pero no sabía dónde iba a llegar, porque pensaba, cuando vives en una provincia tan chiquita como yo que viví en Chetumal, no sabes exactamente ni para dónde vas y crees que todo es así, que te paras a cantar, como en las películas, te tiran monedas, hay una disolvencia y después ya eres famosa cantando en todas partes. Pero la vida no es así. La vida es de otra manera. Tú puedes tener el talento que quieras, pero lo tienes que desarrollar y tienes que encontrar tu propio camino. Y eso es lo más difícil en la vida. Difícil y no, porque si tienes la suerte de posicionarte sobre el camino que te corresponde, pues las dificultades están en todas partes, pero si logras encontrar lo que tú estás buscando, todas las dificultades se te olvidan después. En caso de no ser artista, ¿qué otra profesión le hubiera gustado ejercer? Pues no hubieran, hay tantas, como tengo una curiosidad infinita, me hubiera gustado hacer tantas cosas desde la astronomía, la historia, tantas cosas, la literatura, pintura, qué sé yo, tantas cosas que uno puede aprender en la vida y que te jadan, porque es inevitable, porque todo está relacionado con todo, hasta matemáticas, pues, me gustan mucho las matemáticas. Entonces, hasta eso me hubiera encantado. Pero qué bueno que me tocó la profesión que me tocó, porque a través, con esta profesión me puedo meter en todas las demás sin ser un especialista. O sea que es buena para los números, los contratos y las negociaciones, maestra. No, una cosa es ser buena para los números y otra cosa es ser buena para las negociaciones y lo demás. Me encanta el álgebra, pero soy pésima para las negociaciones y para hacer dinero más. Maestra, ¿alguna vez ha dudado en continuar en su faceta artística? No, no. Bueno, cuando había habido momentos en los que ha sido muy difícil y dices y te preguntas si vale la pena lo que estás haciendo, pero no, nunca me he arrepentido, nunca. Estoy muy feliz con la profesión que tengo. Nunca le he dado, nunca le he dado la espalda. A veces es muy ingrata y muy hija de la fregada, pero cuando te da, te da todo. Te da todo. Te exige mucho, porque la exigencia es muchísima, porque todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, todo el tiempo tienes que estar trabajando en lo que estás haciendo. Todo el tiempo tienes que andar indagando, buscando, creando. Exige mucho, pero es fantástico. ¿Qué te puedo decir? Como yo digo, cuando uno está ante el público, me acaba de tocar, estuve cantando en Los Pinos después de año y medio de no estar con un público así, así en pleno, y no sabes. O sea, lo que te da, es tan fuerte, tan grande la emoción, es como un gran, gran orgasmo. Es como un orgasmo cósmico. Así que, aunque es muy exigente, cuando te da, te da todo. Te da todo porque te da montones de amor. Montones. Porque la conexión que se hace con el público es de un amor infinito. Es fantástico. ¿En qué se inspira para seguir creando? Pues, me inspiro en, pues más que nada, yo me inspiro en la vida, por supuesto, pero me gusta mucho la investigación, me gusta la historia, me gusta el arte, me gusta la literatura, me gustan los atardeceres, me gusta la naturaleza, me gusta la comida, me gusta el amor. Así que me inspiro en todo. La verdad, la vida es tan vasta y tan amplia que todo puede ser un motivo de inspiración. Aunque el tipo de espectáculos que hago, sobre todo últimamente, pues tienen que ver mucho con la historia. El espectáculo más nuevo que tengo es un espectáculo que hice sobre dos mujeres de la época barroca, que son Sor Juana y la Moncal Férez. Y fueron dos mujeres que en su época fueron las más famosas, aunque la Moncal Férez es 50 años antes que Sor Juana. Pero fueron dos mujeres que se atrevieron muchísimo en una época en donde las mujeres tenían muy pocas opciones. Una, la Moncal Férez, y las dos estuvieron en un convento. Lo que pasa es que, bueno, Sor Juana sí se quedó en el convento, pero desde allá creó una obra sensacional, maravillosa. Difícil que una mujer en su época lo hiciera, pero ella lo hizo por el gran talento. Y la Moncal Férez fue una mujer que a la que encerraron en España desde muy chiquita, a los cinco años, la encierran en el convento. A los quince escapa y se va por el mundo vestida de hombre. Y así se pasa la vida vestida de hombre y llega a la selva en plena conquista de Chile y Perú y Argentina y Panamá. Y allá lucha con los soldados de la corona y alcanza el grado de alférez hasta que descubren que es mujer. La regresa en España y el rey le da una pensión y el papa le da el permiso para vestir de hombre toda su vida. Y ella se regresa a México, se hace famosísima. Y ella se regresa a América y muere en Orizaba, Veracruz. Entonces acabo de hacer. Cerca de donde estoy. Cerca de donde estoy. Yo estoy en Veracruz Puerto. Ah, mira, es ella. De hecho, en Orizaba hay una, hay un busto con, hay un busto de la Moncal Férez. En homenaje a la Moncal Férez porque ella murió en un pueblo muy cercano a Orizaba. Y acabo. Entonces te digo, estoy haciendo este tipo de espectáculos históricos porque la historia me fascina. Pienso que es muy necesaria y que nosotros tendemos a olvidarla o cuando la tomamos, la tomamos bajo, bajo la visión que nos quieran dar quienes gobiernan en ese momento. Y la historia hay que leerla libre sin que haya influencias para tú saber aquí qué es lo que pasó y hacia dónde vamos también. Porque la historia es muy necesaria. Este, porque la memoria es muy necesaria para no cometer tantos errores. ¿Qué le diría a su niña interior? ¿A mi niña exterior? No, mi niña está por todas partes en mi exterior. Mi niña la tengo por todas partes. Es una niña que no ha muerto. Y ahí está, está dentro de mí porque si, si pierdes a tu niño, pierdes la curiosidad. Y, 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 porque la niñez tiene que ver con la curiosidad. Y en el momento en el que pierdes la curiosidad ya perdiste a tu niña. Y mi niña está ya siempre porque soy una curiosa tremenda. Todo me causa curiosidad. Quiero saber de todo. Quiero saber de, quiero conocer todo. Eso, eso es lo fantástico de la vida. Esta capacidad de, 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 de culiosear por todas partes, de meterte en la historia, en, 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 en ver qué es el universo, en saber de lo, de la naturaleza, los animales. Es fantástico. ¿Algún recuerdo en específico que tenga de su niñez? Muchísimos. Tuve una niñez, tuve una niñez, tuve una niñez muy, este, muy feliz. Una niñez, pues, en, pues, prácticamente en la selva, porque Chetumal estaba rodeado de selva. Entonces, no, éramos muy, muy felices bajando ciruelas, subiéndonos a los árboles, jugando en la calle, canicas, trompo, de todo. Pero, no, era fantástico, fantástico, fantástico. Fue una niñez muy bonita. Cuando está rota espiritualmente hablando, ¿de qué se agarra? ¿Cómo, cómo? Cuando está rota espiritualmente hablando, ¿de qué se agarra? Pues, de lo que soy, de lo que, de lo que es mi background, mi background, de todo lo que me conforma. Y lo que te conforma normalmente es todo lo que has vivido con la gente que quieres, con los amigos, lo que has estudiado, lo que la vida te ha dado. Entonces, porque no te vas a agarrar de algo que no conozcas, no somos extraterrestres. Y yo soy atea, así que, entonces, no, no puedo decirle, Dios mío, no, me aferro a lo que soy, a lo que llevo adentro, a mis amores, a lo que la gente me da, y a lo que he vivido, por supuesto. Y a lo que tengo en mi interior, que todo eso te da una fuerza enorme. ¿Algún golpe fuerte en su vida que le hayas sacudido, que se pueda compartir? Montones, montones. La muerte de seres queridos es lo que más, porque en eso sí no hay forma de remediar nada. Cuando alguien amado se te va y, bueno, se me han ido seres queridos, hermanos, hermanas, padres, bueno, amigos, amigas, no, bueno. Eso, eso es lo más, eso es lo más terrible, pienso que, porque con la muerte no puedes. O sea, con la muerte, lo único que puedes con la muerte es saber que, bueno, que ni modo, que nacimos para morir y que hay que aceptarlo como algo ineludible y aceptarla de una manera sabia. Y creo que eso es algo que he aprendido también con la vida, aceptar la muerte sin miedo y aceptar que cuando alguien que ama se va, pues es algo natural y lo tienes que aprender y lo tienes que valorar y lo tienes que también superar, por supuesto. Y no se trata de olvidar, se trata de entender, de entender que nada dura para siempre y que nosotros todos, este, es lo único que seguro que tenemos en esta vida, que nos vamos a ir al otro mundo. Así que eso hay que entenderlo y no tenerle, no tenerle miedo a la muerte. ¿Cómo ha sobrellevado usted un proceso de duelo? Pues, siempre trabajando porque mi vida ha sido una vida de trabajo, mi vida ha sido una vida de trabajo y no es de que te metas ni a meditar, es que a mí me ha pasado que se me ha muerto alguien muy querido y estaba en gira y tengo que continuar. Entonces, eso me ha pasado, este, y lo tienes que hacer, no es de que, ay sí, perdón y no voy a cantar, no, tienes que superarlo porque el trabajo así es, o sea, este trabajo, este trabajo que tenemos no es por horarios, no es por, este, es un trabajo en que te toca cantar y cantas. A mí me tocó cantar el mero día que murió uno de mis hermanos y lo tuve que hacer y, y ni modo, lo haces porque es tu trabajo, es algo que tú no puedes, tienes una audiencia que, que no vas a regresar a su casa, es algo que no, no lo puedes ni pensar, ni como artista, ni como ser humano. El show debe de continuar, como bien dice. Exactamente. ¿A qué le tiene usted miedo? A la violencia. Le tengo mucho miedo a la violencia, a la injusticia, al engaño que te lleva a hacer cosas que no son buenas. Pero más que nada, le tengo miedo a la violencia y al sufrimiento, el sufrimiento físico, porque el mental, pues más o menos ahí lo va llevando uno. Pero el físico, cuando alguien te provoca un sufrimiento físico, cuando tienes una enfermedad, este, pues ya ves, cuando uno se enferma, y que no puedes ni pensar, dices, es cuando realmente aprecias lo que es la salud. Entonces, sí, le tengo miedo a esas tres cosas, lo que es la violencia, el sufrimiento y la injusticia. ¿Alguna fortaleza? Pues mi fortaleza soy yo, y mis amores, mi familia, mis amigos, la gente que amo, mi trabajo, esa es mi fortaleza. ¿Qué le apasiona en la vida? Lo que hago. Esa es mi pasión. El trabajo que yo hago, esa es mi pasión. El cabaret, lo que hago, mis investigaciones, cuando estoy haciendo un espectáculo nuevo, cuando estoy creando cosas nuevas, o cuando hago un platillo nuevo, porque también cocino, o cuando logro una nota que no había podido lograr. Todo eso, lo que más me apasiona es aprender y crear cosas que a mí misma me sorprendan. Entonces, pero mi pasión es eso, es este trabajo que es tan maravilloso porque está lleno de creatividad, en donde nunca te aburres. Siempre estás ocupado con un montón de cosas, o sea, no hay tiempo para el aburrimiento. ¿Alguna habilidad que no sepamos de usted? ¿Habilidad? ¿Habilidad? Pues sí, tengo muchas, puedo ser carpintera. Puedo cocinar muy bien. Tengo habilidades, tengo mucho, puedo cocinar a más, no, este, puedo hacer muchas cosas, la verdad. Pero sí, puedo hacer carpintería, ¿eh? Y cambiar este, taladrar y hacer cosas de, porque hay varias cosas de mi espectáculo, yo las he hecho, porque sí, sé usar el taladro, sé usar el martillo, sé usar la lija, sé usar muchas cosas. Los desarmadores, todo. Maestra, es usted un estuche de monerías, me queda muy claro. Pues es que nací en un lugar en donde no había nada y cuando naces en un lugar donde no hay nada, tienes que, vas desarrollando unas capacidades que, que normalmente la gente que vive en una ciudad no las desarrolla porque no las necesitan. Pero cuando naces en un sitio donde todo se carece de muchas cosas, aprendes, aprendes a hacer muchas cosas y también a improvisar, que eso es fantástico. Entonces agradezco mucho haber nacido en un entorno como en el que nací en Chetumal, Quintana Roo, que adoro, además de que es bellísimo, este, porque por un lado sale la luna y por el otro se pone el sol. Entonces, además de que fue la primera cuna del mestizaje, con Gonzalo Guerrero y la hija de un cacique maya. Y lo que me fascina es eso, que cuando hay cosas que fallan, puedes tener esta capacidad de improvisar y decir no importa. Ya ves que dicen que los mexicanos, todo lo arreglamos con un masquín, pues así somos los de Chetumal, somos muy improvisados. Maestra, ¿a quiénes admira? En lo personal, en lo profesional. Muchísima gente, admiro a muchísima gente. Pues mira, admiro a escritores, siempre estoy admirando a escritores nuevos o viejos, pero pues bueno, admiro a Fernando Pessoa, poeta portugués, admiro a Lucha Reyes, a Edith Piaf, admiro a muchísimos, muchísimos escritores, pintores. Pues admiro a mucha gente, si te los menciono, no voy a acabar. ¿Sugerencias a las nuevas generaciones que desean incursionar en el ambiente artístico? Que lean, que lean mucho, porque aunque entren en una escuela de teatro o de lo que sea, lo que tú aprendes por tu cuenta es muy importante para tomar decisiones y para aprender a pensar y tomar las mejores decisiones. Yo pienso que mientras más sabes y mientras más conoces sobre todo de tu profesión, porque esta profesión que yo tengo, que es de cabaret, cabaret político, en donde es una... Porque la profesión que tengo, por supuesto, viene del teatro, pero es una profesión en donde se mezclan varias disciplinas, como son el teatro, la danza, la música, la historia, la plástica, la música, muchas cosas. Entonces, si se van a dedicar a esto, no vayan a dedicarse a esto porque no le hicieron en otras cosas, porque esto es muy difícil. No es cualquier cosa, tienes que estudiar mucho, dedicarle todo tu tiempo. Entonces, pienso que mientras más conoces, mejor te va y mejor artista eres. De todos los escenarios en diversos países que ha podido estar presente con su arte, ¿cuáles son los que más le han impuesto? Pues los que más, más que impuesto, los que más me han gustado, es muy difícil decirlo porque la verdad, la verdad es que me ha ido muy bien en todas partes, o sea, en todas partes me han recibido muy bien. Pero, pero tengo dos anécdotas, una fue en China, en Macao, y pues yo dije, pues a ver qué, a ver si les gusta mi espectáculo, porque no sé qué les gusta realmente. Pero pues me doy cuenta que en todas partes la gente es como nosotros, es igual, con otra idiosincrasia, si tú quieres, pero todos tienen humor, a todos les gusta el arte, la música es un gran puente musical, es un gran puente universal. Entonces, me pasó en Macao que no sabía, y el público estaba fascinado. Y luego me pasó en Alemania, en Dresden, cuando acababan de tirar el muro, y que yo fui a un festival de teatro, pues fui a cantar a Dresden, y a otro lugar más lejos todavía de Alemania Oriental, donde nadie hablaba ni inglés, ni nada, más que ruso y alemán. Entonces yo, entre canción y canción, estaba en un teatro hermosísimo para conciertos de orquesta, porque era lo que tenían allá. Y este, enorme el teatro, lleno a reventar. Y pues yo, a la traductora le pedía que dijera algunas cosas sobre lo que iba a cantar y sobre México, algunas que les dijera en alemán. Pero yo cantaba y nadie aplaudía. Nadie, ni una reacción de nada. Yo decía, esto es el fracaso más grande del mundo. Y este, y así fue que terminé de cantar. O sea, entraba la mujer, decía cosas medio se reían de algún chiste que yo decía para que... Y bueno, y bueno, y terminó de cantar, y de pronto, lo que no habían aplaudido en todo el show, resulta que estaban acostumbrados a los conciertos, y ellos no aplauden en los conciertos. Hasta que termina la orquesta. Entonces cuando yo terminé, se caía el teatro en aplausos. La gente se paró y empezó a golpear el piso, y no sé cuánto tiempo, como no sé cuánto, mucho tiempo, mucho, yo empecé a llorar de la emoción. Porque era una cosa que no podía creerlo. Fue algo increíble, increíble. Y era la primera vez que iba a un artista occidental en muchos años de dominación soviética a uno de estos lugares de Alemania Oriental. Y fue algo increíble, increíble, ¿no? Te digo, yo, no, no, bueno, a mí me, mis músicos, todos estábamos de una emoción porque pensábamos que, que era un fracaso. Y no, era, el público estaba, bueno, era una cosa, no acababan. Qué orgullo, maestra, qué orgullo. ¿Planes, proyectos que nos pueda compartir? Pues sí, estoy con este nuevo espectáculo, La Pluma o la Espada se llama, que acabo de presentar online, y estoy haciendo el disco, estoy grabando el disco, y el año que viene voy a estar con este espectáculo en el Teatro de la Ciudad. ¿Alguna fecha en especial del próximo año? Todavía no. Va a ser en marzo. ¿Cuánto? Todavía no lo sé, eso lo sabré más adelante. Sí. Maestra, ¿será posible que podamos despedirnos de esta conversación con alguna poesía de usted? ¿Mía? Sí, de lo que usted, de lo que usted desea. A ver, déjame ver si puedo. A ver. Una poesía mía, mía, mía. Este, ahí va una que dice, Dios afienta altar, y a las diosas no se les puede amar, se les puede venerar, pero para amar, verdaderamente amar, hay que tocar, gozar. Soy piedra, soy volcán, soy monumento nacional, seré diosa si tú quieres, o si prefieres, seré todas las mujeres. Maestra, muchas gracias, un honor tenerla de invitada, poder conversar con usted, poder conocer un poco más de usted como ser humano, como mujer, como persona, de verdad, muchas gracias. Le deseo todo el éxito del mundo y todas las bendiciones. Muchas gracias. ¿Algo más que desee usted añadir? Pues nada más decirle a tu audiencia que les mando un gran saludo, besos y abrazos, y que muchas gracias y te deseo lo mejor. Un placer, maestra. Le mando un fuerte abrazo y ojalá pronto podamos hacer esta entrevista de manera presencial cuando todo esto ya se aplaque de la pandemia, maestra. Por supuesto, esperemos que sí. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Ya se fue, no sé dónde anda. Hasta luego, maestra, que esté bien. Hasta pronto.